Tres nuevos personajes, tal vez el mejor mes en la historia de Duelings Hola que tal, estoy nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez tenemos el se avecina cambios del mes de julio Las noticias de todo lo que vendrá en este siguiente mes Y la verdad es que estoy muy emocionado por todo lo que se viene Posiblemente tres nuevos personajes, solamente se les lo que hable uno Pero aún así nos da hincapié a que pronto tendremos además los otros dos personajes para poderlos usar Pero bueno, vamos a empezar a ver que es lo que dicen estas noticias Gran premio de Turbo Duelos, ya está aquí el evento JCJ con Turbo Duelos Justamente hace poquito alguien me empezó a comentar en los videos de Turbo Duelos pasados De que oye quisiera que regresara a este evento, aquí está Tenemos otra vez el evento de Turbo Duelos, gana Turbo Duelos para obtener la nueva carta UR El malicioso dragón negro de ojos rojos Y la nueva carta SR, reina dragón de los fines trágicos Vamos a ver que hacen ambas cartas La primera, la UR, el dragón maléfico de ojos rojos No puede ser invocado de modo normal ni colocado Debe ser convocado de modo especial Removiendo del juego un Red Ice Black Dragon desde tu deck Al igual que los otros maliciosos Solamente puede haber un monstruo malicioso en el campo Otros monstruos en controles no pueden declarar un ataque Y si no hay carta de campo, en el campo destruye esta carta Básicamente solo tiene el efecto genérico de todos los monstruos maliciosos Que es que se puede invocar de modo especial Y con todas sus contras que no puede atacar a otros monstruos Bla 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 Entonces la verdad es que no la veo como UR Pero bueno, ahí la pusieron como UR Konami, ¿por qué pusiste esto como UR? Luego tenemos el dragón reina Dice, no puede ser convocado de modo normal ni colocado Debe ser convocado de modo especial Si controlas 3 o más cartas de magia continua boca arriba ¿Ok? ¿Vale? Parecida a una de las bestias sagradas Cuando esta carta inflige daño de batalla A tu oponente Tu oponente selecciona una carta de su mano Y la envía al cementerio Luego tú robas una carta En tu stand by face Si esta carta está en tu cementerio Puedes enviar desde tu campo Una carta de magia continua boca arriba Controles Y convocar esta carta de modo especial Vale, si tienes un deck con muchas cartas continuas Esta carta estaría bien Lo único que va a ver es que todas maneras tiene un muy bajo ataque Nada más tiene 1900 tutuera Más diría perfecto Muy buena carta para meter a cualquier deck que use cartas continuas Pero bueno Luego nos vamos a los siguientes principios de julio Aparece un nuevo personaje Gana duelos para obtener la nueva carta UR El fin de Anubis Y la carta SR Caballero místico del chacal Y la frase del personaje es ¿Crees todo lo que ves? Ahora, aquí por más que quisiera Empezar a hablar de las cartas para hacer un poquito de tiempo Y discutir el personaje La verdad es que este es el personaje que más me intriga saber quién es ¿Por qué? Porque con las cartas Bueno, son dos cartas egipcias Podría ser ya sea Marik normal Shadi O una versión super de algún personaje De los egipcios Pero obviamente versión super no puede ser Porque dice aparece un nuevo personaje Entonces tendría que ser los otros dos que acabo de mencionar Pero luego viene la frase ¿Crees todo lo que ves? Si se acuerdan del evento de Aigami Con el Bondil El super monstruo Justamente su habilidad decía ¿Crees todo lo que ves? Era exactamente el nombre de la habilidad Para cuando empataban Entonces Es muy posible que sea simplemente Aigami Y pues las cartas egipcias pues también Muchas de las cosas de Aigami y Sera son egipcios Entonces Podría ser simplemente Aigami Pero se me hace muy raro Que le hayan puesto aparece un nuevo personaje Si ya ha aparecido varias veces El personaje de Aigami Siento que le habrían puesto algo como A Aigami regresa o algo así Además que si fuera Aigami También yo pondría más monstruos cúbicos Por lo menos un monstruo cúbico Para que vaya con la temática Pero también hay que recordar Que casi no nos han dado cúbicos Por alguna razón no nos quieren dar cúbicos Seguramente van a poner varios en caja Y ya los que restan Se los pondrían Aigami Para cuando suba de nivel Entonces a base de que aparece un nuevo personaje Yo creo que va a ser el personaje de Shady Debido a lo mismo que acabamos de hablar Porque la frase es muy parecida a lo que dice Aigami Entonces ya con la relación que tiene Aigami con Shady Y que es también egipcio y todo eso Creo que es lo más probable a que aparezca Shady También ya habíamos visto en anteriores filtraciones Que ya estaba su ID de personaje Obviamente pensábamos que era nada más para un evento de Aigami En donde contaran la historia de Aigami Y el pasado Donde sale Shady Pero aquí ya puede ser que al fin sale el personaje de Shady Ahora no sabemos si va a ser su versión DM O su versión del lado oscuro de las dimensiones Yo supondría que va a ser el del lado oscuro de las dimensiones Pero bueno Hay que esperar a ver Ahora si vamos a ver las cartas La primera es El fin de Anubis Monstruo de 6 estrellas 2500 de ataque Un solo sacrificio Dice Mientras esta carta esté boca arriba En el campo Todos los efectos de magias, trampas y monstruos Que seleccionen cartas en tu cementerio En el cementerio, perdón O que activen en el cementerio Son negados Vale, básicamente es como un necrobally con patas Así que pues está decente Y la otra carta La SR Mystical Night Yacal Dice Tiene 7 estrellas 2 sacrificios 2700 de ataque Cuando esta carta destruye un monstruo En el lado del campo Y lo envía Al cementerio de tu oponente Como resultado de una batalla Puedes regresar la carta Al tope Del decreto oponente Si sientes que la carta no hace nada Y que sería malo Que regresara al tope del decreto O sea que lo estuviera robando cada rato Está genial Pero la verdad es que Dos sacrificios Y nada más 2700 No la veo tan buena Y bueno Y ahora si que vieron las cartas Que son como Egipcias Ya ustedes me dirán Que es lo que opinan Sobre este personaje Como dije en mi opinión Creo que si va a ser Personaje nuevo Y que va a ser Shad Luego tenemos Carly Carmín Se fija en Duelings Completa las investigaciones Para obtener la nueva carta UR El Hada de la Fortuna Sui Y la nueva carta de SR Mago de la Frecuencia Vale Es otra oportunidad Para los que no tienen a Carly De tener a Carly Normal Y creo que esta es la última Hada de la Fortuna Que va a traer Y bueno Vamos a verla Monstruo de nivel 4 Cuando robas esta carta Puedes revelarla Convócala de modo Especial desde la mano Especial desde la mano Puedes seleccionar Otro monstruo Boca arriba En el campo Destiérralo Hasta el final De la próxima Standby Phase Solamente puedo usar Cada efecto De Fortuna 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 Sui Una vez por turno La vez que esta Decente Para las Fortuna 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 Te puedes hacer de un monstruo Y listo Luego tenemos El Mago de la Frecuencia Dice Cuando esta carta Es como cada modo normal Coloca Un contador Mágico En ella Máximo 1 Puedes remover Un contador Mágico De esta carta Para hacer que un monstruo Boca arriba Que tu controles Gane 500 de ataque Hasta el final Del tour La verdad es que esta Muy mala Siempre y cuando Podamos convocarla De modo normal Pero que sea Una invocación extra O que tengamos monstruos Que se invoquen especialmente Diremos Bueno esta bien Le podemos incrementar 500 Pero la verdad es que esta Meh No la ves la gran cosa Y bueno Continuamos Mediados de julio Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Recompensas como Tickets de cartas Y gemas Que siempre nos dan Una nueva carta SR Así que hay que esperar A ver cual será Esta carta Y seguramente nos van a dar Otro icono De artículo del milenio Creo que ya vamos Por el tercero Vale Muy bien Finales de julio Aparece un nuevo personaje Gana duelos Para obtener La nueva carta URTG Gladiador Poderoso Y la carta SRTG Tanque Gorgojo Y su frase es Te enseñare Una estrategia Que nunca Has visto Axel Sincro Aquí Obviamente Por los TG Que son Tech Genius Sabemos Que es Antinomi Ojo No es personaje Desbloqueable Así como El del principio De julio Que tampoco Es personaje Desbloqueable Pero por lo menos Ya nos da Un vistazo De lo que va a ser El personaje De Antinomi Y sabemos Que es Antinomi Y no Bruno Por el hecho De que es El que te enseña La nueva invocación Entonces ya están Tirando la historia Hacia lo que Es Las invocaciones De Axel Sincro Para que se puedan Enfrentar A los siguientes enemigos Que ya habíamos visto En filtraciones pasadas Y bueno Aparte de eso Ya nos trae Un nuevo arquetipo Los TG Es posible Que en alguna Siguiente caja Pueda venir Más soporte TG No creo que sea La siguiente mini caja Digo por los tiempos Debería ser Si quieren Junto con este evento Sacar Más TG Tendría que ser La siguiente mini caja Pero no creo Que sea por ahí Pero bueno Voy a iniciar La otra caja grande Vamos a ver Que hacen estas cartas Primero vamos a ver La SR TG Tank Corrupt Es una carta De una estrella Es un cantante Dice Si esta carta Que controles Es usada Como material de sincronía Para un monstruo TG Puedes tratar Esta carta Como un monstruo No cantante Si esta carta Es enviada Al cementerio Como material de sincronía Para un monstruo TG Puedes convocar De modo especial Un token TG Máquina nivel 1 Se lo ataque Se lo de defensa En modo ataque Ojo Nada más Tengan cuidado con eso Según te puedo usar Este efecto Una vez por turno Vale Está bien Porque puede ser Un cantante Y uno cantante Y luego está La UR TG Power Gladiator Es un monstruo Sincro De 5 estrellas Necesitas Un cantante Y uno o más Monstruos Que no sean cantantes Que sean TG Lo único Más que no es genérico Pero bueno Dice Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño de penetración Si esta carta En el campo Es destruido Roba una carta Es una gran cosa Pero como dije Yo creo que son los peorcitos De los TGs Y pues bueno Nos lo están regalando Seguramente después Cuando el personaje Ya sea desbloqueable Ya van a dar Un poco más de cartas Y como dije Lo más probable Es que metan En una caja Las mejores cartas De este arquetipo Así que Espérense Porque seguramente Ya van a venir Y luego Continuando con la historia De precisamente 5DS Finales de Julio Obtén Un nuevo Duelista Legendario Precisamente Es el único Que vamos a obtener Dentro de este mes Como siempre Nada más hay Uno por cada mes Pero es lo que le sigue A la historia De 5DS Justamente después De que aparece Por primera vez Este personaje De Antinomi Nos vamos A lo de Crashdown Camino del duelista Enfrentamiento En Crashdown Tu adversario Se decidirá Mediante una ruleta Gana duelos Para avanzar Por el camino Del duelista Esta es tu oportunidad Para deslocar A ser tu personaje De 5DS Creo Que esto es todo Esto obviamente Es Kiryu El Kalin Kessler Versión común Y corriente Versión Vaquera Supongo que por eso Pusieron lo de la ruleta Y vamos a ver Cómo está este evento Me imagino que va a ser La única vez Que lo van a usar Y me imagino que Nos vamos a enfrentar A varios personajes De 5DS Lo malo aquí Es que no nos dicen Qué cartas Nos van a dar Nuevas Pero obviamente Nos van a dar Ciertas caritas Nuevas Pero sí Aquí es 100% seguro Kiryu Común y corriente Y por último Tenemos finales de julio Circuito de misiones Ah no perdón Quedan dos cosas Circuito de misiones En curso Completa las misiones Para correr por el circuito Consigue recompensas Como gemas Y la nueva carta SR No dice el nombre En español Pero por suerte Si la tenemos En inglés Como para poderla buscar Es una carta exclusiva Del anime O bueno De los juegos También Imitación Una carta de magia Dice Selecciona un token En el campo Convoca de modo especial Una máscara token Con el mismo nivel Original Tipo Atributo Ataque Y defensa Que el token Seleccionado Pero Este va a ir Al lado de tu oponente Luego Inflige Daño A tu oponente Igual A la mitad Del ataque Del token Vale Esta bien Especialmente Si hay cartas Que pueden convocar Tokens Igual a No se Un daño Que tu recibes Estaria genial Porque le podria hacer De que No se 1500 Cosas asi Y ademas Como le estas convocando Un token Podrias atacarlo Y podrias hacerle Aún mas daño Ok ok Muy rebuscada la carta Pero Esta de seno Y ahora si Por ultimo Tenemos Finales de julio Un derecha legendario Exclusiva de evento Aparecen en el portal Blair Flanagan Vuelve a estar por ahi Y tambien dice Lo de las habilidades Extras Felices para siempre La van a poner Como misión permanente Eso es lo de siempre Ademas de los elementos Misionados mas arriba Habra nuevas campañas Nuevas cartas Bla 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 Y listo Eso es todo lo que tenemos En este mes Como dije Es un muy buen mes Porque vienen Tres personajes Nuevos Kiryu Version vaquero Antinomi Con los TGs Y posiblemente Una nueva caja De TGs Y tambien El personaje Que no sabemos Quien va a ser Pero Inferimos que si va a ser Un nuevo personaje Por el hecho Que dice Aparece un nuevo personaje Asi que Los estaré leyendo En los comentarios Para ver Que opinan ustedes Por mi parte Eso sera todo Muchisimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gusto No olviden suscribirse al canal En si no lo han hecho Y nos vemos En la proxima Bye bye Chau